Cuéntanos cómo se siente, cómo ha sido tu experiencia aquí en los billboards, en el backstage, en los rehearsals. Sensacional, como siempre, ha sido muy bonito. Sobre todo formar parte de la entrega del premio a Rafael, que es un artista que yo quiero mucho y que el mundo lo quiere mucho. Que ha tenido una carrera impecable, extraordinaria por muchísimos años. Y ser parte de la entrega de este reconocimiento que le da a Billboard por su carrera es algo extraordinario. Y que él haya sido el que haya pedido que yo se lo entregue, ¿no? Porque hace unos años le escribí y le produjo una canción que fue muy exitosa para él y para mí. Porque en su voz se hizo muy, muy, muy popular, que se llama Escándalo. Willy, y hablando de carreras exitosas, estás celebrando 50 años, nuevo álbum. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo te sientes? Pues son 50 años de mi carrera. Y entonces hay una serie de eventos que la ciudad de Miami, fíjate, en mi honor, en mi carrera, pues están celebrando. Y eso me da un orgullo tremendo. Y vamos a comenzar con un mural, el 28 de octubre, que van a develar en la calle 8. Con eso viene mi disco nuevo, que está cargado de canciones muy interesantes y unas colaboraciones también muy lindas. Y vienen otras cosas, otros eventos que se van a celebrar a través de un año por mis 50 años de carrera en esta ciudad. Felicitaciones. ¿Y qué consejo le darías a esas nuevas generaciones con tantos años de experiencia, aquellos que quieren crecer en esta industria? Lo que yo le digo a mis hijos, enfócate y trata de concentrarte en lo que estás haciendo y trabaja mucho. Y que tus sueños se logren, sueña, es importantísimo que esos sueños se logran con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Señoras y señores, yo soy Willy Chirino y los invito a ver este jueves los Premios Billboard aquí en la cadena Telemundo. Aquí nos vemos. Chao.